Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por la ronda de Champions, de Play-Off, el partido de vuelta el Borussia Mönchengen-Blachbach frente al Young Boys en el Borussia Park el Borussia de la Bundesliga con un equipo suizo, porque Young Boys siempre está, sobre todo en la Europa League y ahora le toca ver si puede entrar en la... lo veo difícil igual Bueno, el Borussia viene de ganar 1-0 al Drogsern Assel por la DFB Pokal, la Copa de Alemania, el 20 de agosto 3-1 le ganaba el Young Boys allá en Suiza, 2-0 le ganaba por Bundes, ya viejo, el 14 de mayo, al Dartmouth Buen equipo el Borussia Mönchengen-Blachbach Young Boys viene de ganarle 7-2 al Lausanne Sport por la Superliga de Suiza 3-1 perdida con el Borussia Mönchengen-Blachbach y bueno, el 10 de agosto, 3-0 perdida contra el Basel, el equipo de Federer, por la Liga de Suiza y 4-1 le ganaba el Thun y 2-0 le ganaba el Jacques Tardones, al equipo, muy buen equipo Jacques Tardones el último partido que jugaron, hace poco, el 16 de agosto, 3-1 ganaba el Borussia Mönchengen-Blachbach de visita el equipo local va a ir con Sommer como portero, Christensen, Strobl, Kramer, Hazard, Rafael, Stiedl, Traoré, Wendell, Yanke y Elvedi los de André Schubert, el equipo Young Boys de Adolf Hunter va a ir con Bobo como portero Vilotevic, Bertone, Sulejmani, Lejax, Ravel, Gallic, Rojat, Suter, Kubo y Oaran recordemos que el primer partido lo ganó de local, de visita, el equipo de Borussia y bueno, ahora va de vuelta, así que vemos otro 3-1 también, 2-1 a 3-1 vamos a volver con 3-1 a favor del equipo de la Bundes vamos con Janske, el que más posibilidades tiene de marcar en este partido porcentaje, 70% para el equipo Borussia 20% empate, 10% para el Young Boys de Suiza no se olviden de ayudar y no me quiero olvidar, mañana están los Parley van a estar los Parley para escucharlos, solamente van a ir por Instagram, abajo en descripción tenés el Instagram para sumarte y poder escuchar el Parley de mañana, va a haber algunos partidos así que el que quiere escuchar los Parley lo va a tener que sumarse al Instagram y mañana lo paso por Instagram y de ahora en más la mayoría va a ir por Instagram los Parley y combinada nada más, el resto es normal no se olviden de ayudar los que tienen que ayudar los que saben cómo y los que no también en descripción se agregan y me preguntan por Facebook personal cómo ayudar y el que ya sabe que ya me conoce que ya es viejo seguidor o nuevo pero ya conoce y ya me preguntó por Facebook personal lo hace y el que no repito, se suma al Facebook personal y me pregunta cómo ayudar gracias, abrazo de gol para todos